Llevamos más de 10 años de investigación y desarrollo en los suelos del país, generando información confiable y seleccionando las mejores variedades de soja. Surcoseguros anuncia la edición 2015 de Enfocados en la Capacitación, un espacio dedicado al corredor de seguros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gabriela, Fernando, un saludo a toda la audiencia. Todo lo que tenés que hacer para llamar un delivery, revisar todos los volantes de los cajones, los imanes de la heladera, para terminar llamando a un delivery que justo a tu barrio no llegaba. El grupo Sancor Seguros te brinda la más amplia cobertura para que disfrutes de cada etapa de la vida, porque donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. Quien habló en favor de la empresa Ancap fue el senador Otegi, comenzando la locución con el informe en mayoría. ¿Por qué el gol de Bengoetje a Brasil nos emociona cada vez que lo vemos? ¿Por qué cada vez que el loco pica ese penal, seguimos el vuelo de la pelota como empujándola? Mi nombre es Gonzalo. Cuando compré mi Amarok Diesel, me puse a trabajar en el terreno de mi abuelo. Y me empezó a ir bien. De la Red Globo, principalmente, recién estaba hablando el director de la novela Totalmente Demás, o Totalmente Demás, y ahora está hablando una de las actrices, Juliana Páez. Vas a querer que abril pase rápido. Porque en mayo, Pepsi presenta Fito Páez. Banco de la Nación, la mayor institución financiera de la República Argentina. Es que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Quique es de los que sale 5 minutos antes de la hora, estaciona tranquilo y nunca tranca las puertas ni sube los vidrios. Cuando pasa por el boliche de la esquina, va tocando bocina para saludar. Una nueva generación de semillas para una nueva generación de productores. Frick Food is one of the world's largest beef food companies, with production, commercial and distribution units in 16 countries. Rafael Guardia